Chicos, bienvenidos a el último episodio del modo carrera con el United A ver, no sé si será el último episodio Pero la cosa pinta mal La cosa ahora mismo está al límite Nos echaron de la Champions, nos echó el Madrid De hecho nos echó el Madrid ganándonos los dos partidos 6 a 2 en el global Después Bueno, ya habíamos perdido contra el City, ¿no? Ya lo habíamos visto eso Contra el Liverpool Conseguimos sacar un empate milagroso, la verdad Y contra el Leicester volvimos a perder Nos volvieron a pintar la cara ¿Y ahora qué? Pues ahora viene un episodio, ya se viene aquí Everton, Norwich, Toreham Y Everton de nuevo en la FA Cup No sé qué va a pasar De verdad, yo no sé qué va a pasar Y lo peor es que los dos primeros partidos van a ser en simulación rápida No sé qué puede pasar No sé qué puede pasar Y después contra el Tottenham Creo que contra el Tottenham En simulación visual Creo que podemos competir Y ganar el partido Espero Pero Pero Hay que llegar a ese partido Es que la cosa es que hay que llegar a ese partido Es que Igual este es el último Igual este contra el Everton Pues es el último partido Que tenemos con el United Y nos echan No lo sé No lo sé Pero Pero bueno Mira, es que no voy a cambiar nada, tío Esto es lo mejor que tenemos, tío Si estos jugadores no son capaces de llegar a Everton Pues Pues apaga y vámonos Y nunca mejor dicho Apaga y Y me voy Uff Jujú Dos, tres Dos, tres Tres tiros a ocho, eh Pero el resultado Dos, tres Ajustadísimo Ha marcado Fred Ha marcado dos goles ancho Que ha marcado el 86 También ha marcado Carlos Lewin En el 83 Vale Salvamos el partido Contra el Everton Ojo Puede que me echen igualmente Pero entiendo que si he ganado Me van a dar un poquito más de confianza Entiendo que no me vais a echar Porque si no me habríais echado antes Vale De momento no parece que me vayan a echar De momento no parece Bien No, no me vais a echar, ¿verdad? Hemos ganado a Everton Me dejáis al menos una jornada más ¿Verdad? Parece que sí Parece que me van a dejar al menos una jornada más Y yo que me alegro Y yo que me alegro Bueno, hay que estar atentos a la clasificación Porque Chelsea está a cuatro puntos Y ya lo que faltaba Es que nos cayésemos en los puestos de Champions Ya eso es lo que faltaba Ya eso sería el desastre absoluto Este jugador de segundo delantero de defensa central Sube tres puntos de media ¿Por qué? Pues no lo sé La verdad es que es bastante raro Que un jugador pase de segundo delantero a central Pero no es el primero No es el primero Ya tuvimos un jugador así previamente Bueno, la clasificación Lo habéis visto Estamos cuatro puntos por encima de Chelsea Estamos jugándonos la clasificación a la próxima Champions Y bueno, pues no sé Cambios para el partido Varane está descontento Pues Varane no juegas, tío Varane no juegas, tío Varane no juegas, tío Que Varane tampoco es que haya estado demasiado fino En los partidos que hemos ido teniendo Nos enfrentamos a Norwich Y creo que es otro partido de vida o muerte O ganamos o estamos fuera Creo que es así, eh Creo que o ganamos o estamos fuera Manchester United, Norwich, City En Old Trafford, en casa Después de ganar a Leverton 2-3 Vale, vale, vale Respiramos Tranquilamente Hemos ganado dos partidos seguidos Vamos salvando los match balls Vamos salvando los match balls Cristiano, Rashford y Cristiano Pues muy bien Sargent ha marcado para Norwich En una oportunidad de gol que han tenido ¿Sorprende a alguien? No, ¿verdad? No, no salta a nadie Vale, hemos salvado Hemos salvado dos match balls seguidos Contra Everton y Norwich En simulación rápida La valoración de manager sigue igual, eh No me ha subido por haber ganado estos dos partidos Pero al menos nos estamos acercando Al final de la temporada Y seguimos manteniendo la plaza en Champions No sé si será suficiente para mantener el puesto Porque es que puede ser Puede ser que acabe la temporada y que me echen, eh Puede ser que me dejen acabar la temporada Que me dejan acabar todos los partidos Y que me echen después Por no cumplir los objetivos, eh Puede pasar, puede pasar Vale, Chelsea parece ser que ha empatado Porque ahora mismo está a tres puntos Y nos enfrentamos al Totejan De ganar al Totejan Pues los alcanzaríamos en la clasificación No es poca cosa Viendo cómo está la situación ahora mismo Es una situación límite Es una situación límite De hecho, si perdemos al Totejan Por favor, no quiero que caiga Un momento que tengo que ir al volumen de la tele La última vez marcasteis el gol de Santo Tejan Como si nada Volveréis a derrotarlos No, no lo sé No lo sé, no lo sé Te voy a decir que ganaremos No, no sube la moral del equipo, eh No soy capaz de subir la moral de este equipo No soy capaz de subir la moral de este equipo No, 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 no Soy incapaz, eh Soy incapaz, eh Los jugadores no confían ya en mí Bueno, sí Algo sí confío en creo yo Porque si no Se habrían dejado ya ganar Y yo estaría fuera Vamos a pensar así Vale Manchester United y Totejan Jugamos en Ultrafort Uy El Totejan viene bastante cansado Eso lo podemos aprovechar a nuestro favor Creo Creo No estoy tampoco muy seguro Pero entiendo que sí, ¿no? Que es algo positivo para nosotros Que el Totejan esté así de cansado A ver, cambios para el partido No lo sé, estoy nervioso Puede ser el último partido Creo que no voy a cambiar a nadie Creo que no voy a cambiar a nadie Creo Creo que Maguire puede estar bien en este partido Que juega Harry Kane Un delantero más Corpulento Sin tanta velocidad Y chicos, sin más Pues Ultrafort Manchester United y Totejan De momento seguimos siendo entrenadores Del Manchester United Y Sería muy bueno ganar este partido Sería muy positivo ganar este partido De Totejan Y alcanzarlos en la clasificación Con ello también nos alejaríamos Un poco más del Chelsea Y casi aseguraríamos Nuestra clasificación para Champions ¿Ha sido penalti? ¿Está aquí tardando en cargar? Sí, 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 sí Ha sido penalti Bueno ¿Se viene fallo en el penalti o qué? No, no se viene fallo en el penalti No se viene No se viene fallo en el penalti Ni de coña Venga Venga Me la había adivinado Me la había adivinado Porque el juego se la sabe muy bien esta Pero a la escuadra y en verde Es gol De Cristiano Ronaldo Dele Ali delante de Varane Y Varane no le entra No le incomoda para tirar No hace nada Varane, tío Esta es buena Ahí está Luxo apareciendo en el área Para cruzarla y marcar el segundo ¡Qué buena esta! La ha salvado Lloris En el tiempo de descuento Entraba Van de Beek Va a ser el córner En el córner no creo que ocurra nada Ah, encima en el córner amarilla para Varane Bueno, Varane Qué desastre Varane, por favor Vamos a ir al descanso 2-1 Hemos sido mejores Vale, hemos sido mejores Entonces nada, ha llegado una vez Ha llegado una vez Y Varane no le ha entrado de leal Y yo no entiendo Varane, tío Varane No entiendo nada con Varane Pero arriba estamos bien Pero no es suficiente estar bien Porque un gol de ventaja es nada ¡Qué balón de Fred para Sancho! ¡Qué balón de Fred para Sancho! Increíble Bonazo Bonazo, tío 3-1 Se ha acabado el partido Hemos resucitado Tres victorias consecutivas Con esta importante frente a Tottenham Que ahora mismo era tercero Estaba por delante de nosotros en la clasificación Y yo creo que el resumen es ese Hemos resucitado No sé si a la directiva Le servirá esta resurrección En estos tres últimos partidos Para algo Pero a nosotros al menos A efectos clasificatorios Pues sí que es importante Sí que es importante porque Igualamos a Tottenham en la clasificación Y le metemos seis ventajas a Chelsea Vamos a verlo Pero, hombre Es un paso importante Ya solo quedan cinco jornadas de liga Ah, de hecho superamos a Tottenham Igualamos en puntos Pero superamos a la clasificación ¿Por qué? Pues porque tengo mejor diferencia de goles Básicamente Seis puntos Nos separan ya del Chelsea Que es quinto Así que Pinta bien la clasificación a Champions No está hecha Porque la simulación rápida De repente Te saca así Dos, tres resultados raros Y te dejan en la mierda Pero, hombre Pinta mejor Pinta realmente mejor Lo que es la liga No se va a poder competir Porque estamos a nueve puntos Del Liverpool El segundo puesto Tampoco tiene pinta Porque estamos a cinco del City Pero, al menos Acabar entre los cuatro primeros Creo que Creo que es algo que tenemos que hacer Y es que si no lo hiciésemos Estoy seguro de que estaría allá afuera La valoración de Vanager Sigue sin moverse A pesar de haber ganado Estos tres últimos partidos consecutivos Si ahora ganamos al Everton Y nos metemos en la final de copa Supongo que eso también ayudará Así que nada Toca seguir ganando, tío Toca seguir ganando Cada partido es Es habido a muerte Cada partido es habido a muerte Porque la valoración de Vanager No ha subido todavía Desde que hemos empezado A pesar de haber ganado tres seguidos Así que Si no ganásemos ahora al Everton Y quedásemos fuera de la copa Pues probablemente estaría eliminado ya Bueno, eliminado Estaría De la copa estaría eliminado seguro Pero lo que quiero decir Es que estaría Estaría despedido Mira, hemos conseguido subir ahí Un poquito la moral del equipo Un poquito Un poquito ha subido La moral del equipo ahí A ver, veamos Cambios de posición de Lingard Vale Sí, bueno Lingard es uno de los que cambia de posición Simplemente para Subirle el rendimiento defensivo Y ahora le vamos a poner Pues este es el que menos tarda 93 semanas Siguiente Veis que hay otro Luxou De carrilero a lateral Vale De carrilero a lateral Luxou Ahí lo tenemos Perfecto Y el que menos tarda 57 57 Casi todos son 57 Vamos a ponerle Este puede estar bien Sube centros Sube velocidad Que me parece interesante Con eso Creo que Iremos Bien Partido contra Liberton Uy, que se ha trabajado de media Uy Uy, el bicho Uy, el bicho Que va cayendo Va cayendo el bicho Bueno, a Liberton Lo hemos ganado antes En simulación rápida No es lo mismo La rápida que la visual Ya lo sabéis perfectamente Y yo creo que aquí Va a ir mejor todavía Aquí vamos a tener Menos problemas Para ganar el partido Es mi opinión Va a entrar Martin Henderson En el once Va a entrar también Edinson Cavani Es que voy a cambiar Voy a cambiar Pues como si fuese Un partido de copa Sé que son semifinales Sé que nos estamos jugando A la vida Pero Yo tengo que seguir Fiel a lo mío Y lo mío es Dar oportunidades A los jóvenes De la plantilla Y si eso pasa Por hacer cambios En el once A la bestia Pues lo vamos a hacer Y si Varane no va a jugar Ni un minuto más Pues no va a jugar Ni un minuto más Tío, hasta los huevos de Varane Tío, hasta los huevos de Varane Tío, como puede ser Un jugador con estos atributos Que a priori Son tan buenos Y rinda tan mal Es que no lo entiendo No lo entiendo Sinceramente No lo entiendo Bueno, vamos a ver Entra a Dalot Dalot por Wambisaka Venga, no me convence demasiado Pero sí Esta vez sí Los Diallo Paneira y compañía Con todo el cariño Os vais a quedar fuera Porque quiero tener Alternativas de calidad Por si acaso Tuviésemos problemas Freddy Van de Bek Van a repetir Maguire y So También Porque no hay sustitutos Y nada, pues Creo que estamos listos Para enfrentarnos al Everton Son las seis finales Podríamos ver el partido Completo, ¿no? Sí, podríamos ver el partido Completo Sí Me parece que sí Que podríamos ver el partido Completo Estas seis finales Hablamos de un partido Duro Ese partido único Esta eliminatoria Y hombre Meternos en la final Sería un impulso de moral Para el equipo Creo yo Para el equipo Y para la directiva Espero Espero que también Me suba esa valoración De Van Ayer Si llegamos a A la final Para eso hay que intentar No liarla demasiado Tío Yo creo que al Everton Podemos ganarles Y más después El partido que hemos hecho Contra Tottenham Que ha sido un partido Bastante bueno Con Tottenham Que era tercero El pase de Cavani Lo han cortado Pero yo creo que Es un partido Para Para decir Oye Estamos aquí Queremos ganar la FI Cup Al menos No ha sido una gran temporada En Premier ni en Champions Pero Pero queremos hacerlo bien Y ganar al menos un título Gol de James Gol de James Gol de James Ha recibido balón Y ya está Y ha tirado Y ha marcado No hay más historia Pues ha marcado James Nuestra defensa es Absolutamente lamentable Cavani con Lingard Pierde balón Recupera a Fred Cavani ahora con Lingard Dentro del área Toca atrás con Fred Fred busca el espacio No lo encuentra La pierde Y espérate que viene La contra del Everton Espérate que viene Contra del Everton Que llama Que han hecho Que han hecho Que han hecho Tirado al palo Menos mal que ha tirado al palo Que han hecho Que hacéis Joder Que desastre Que desastre Que está haciendo Luxoud extremo Tío Buen giro de Lingard Buen giro de Lingard Tendría que haber seguido Lingard ahí para tirar Porque se ha dejado de Lingard No lo sé Viene Fred ahora Con Van de Beek Balón para Cavani Cavani dentro de la Cavani Busca el disparo Rechazado La lucha Recupera ahora Fred Pero es que se gira Balón para Lingard Es Van de Beek Van de Beek que la pierde Van de Beek que la pierde Maravilloso Entra el Everton Intenta el Everton Vale Saca a Dalot Saca a Dalot Y tenemos que salir arriba Necesitamos más aparición De Greenwood Y que Cavani Que Cavani no se lo piense tanto A la hora de tirar Viene Lingard Balón para Fred De nuevo Van de Beek Con Fred Busca el espacio Encuentra Lingard dentro del área Este con Cavani Intenta tirar el balón Para Van de Beek Otra vez lo corta La defensa de la Everton Me está empezando a tocar Los huevos La defensa de la Everton Mi otro 35 Estamos perdiendo Empieza a tocar los huevos El Everton Mira Fred Con Cavani Cavani que se gira Deja para Dalot Van de Beek Dalot Y Dalot Que no se que está haciendo ahí No se que está haciendo ahí Dalot Y no se que está haciendo Luxo también Metiéndose En área rival Pero estábamos dominando Y tenía que llegar Tenía que llegar al empate Vale Uff Respiremos 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 por un momento Buena recuperación de Lingard Ojo que viene la contrarreña Viene Lingard Viene Lingard Conduce Quiere dejar para Greenwood Pero no es bueno el pase Siempre tienen buenas intenciones Pero no siempre acertan en los pases Les cuesta a veces Les cuesta a veces Estamos fuera de tiempo Estamos fuera de tiempo No, no, no Estamos muy fuera de tiempo No he añadido nada Estamos muy fuera de tiempo ¿Pitas? Sacamos eso Sacamos eso Sacamos eso Me han interrumpido para variar Eh Joder, joder Vale Tranquilo, tranquilo Eh, que pensaba que no había Que no iba al mando Que se había apagado Vale Eh, bueno Aquí estáis viendo las oportunidades De la primera parte Una oportunidad para el Everton Dos para nosotros Que lo topa yo Lo estoy topando yo con la cámara La verdad es que no recuerdo Cuando ha sido la segunda Ha estado al gol de Dalot Pero no recuerdo la otra oportunidad Pero bueno No pasa nada Hostia, si pasa Si pasa Si pasa Si pasa O sea que he tenido que salvar Dean Henderson Nada más empezar Esa ocasión de Townsend ¿Qué pasa? ¿Cómo hemos iniciado? Joder Completamente dormidos Uf Vale Eh Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Townsend? ¿Qué pasa con Townsend? ¿Qué pasa con Townsend? Podemos dejar de hacer el gilipollas Y perder esos balones tan estúpidos Espérate que sigue la jugada Uf Ha sacado un mago a ir Y vamos a recuperar el balón Por favor, gracias Tiras a la Cavani Tiras a la Cavani No es el más rápido Pero joder Estaba solo ahí al espacio Greenwood Deja para Cavani dentro del área So Cavani ahora con Greenwood Vamos a ver Greenwood Greenwood Salvado Ha salvado Pickford Recupera a Luxou Le cae el balón a Martial Vamos Uf Uf Respiremos Respiremos Este episodio es de tensión máxima Porque es que No ganar implica Implica irse Implica que aquí va a acabar la serie Pero de momento Oye, nos estamos salvando de todas Estamos salvando la situación Viene Cavani Viene Cavani Deja para Martial Martial dentro del área Martial que aparece para hacer otro gol más 1-3 Ahora sí Martial Martial ha aparecido en el momento clave No esperaba No contaba con Martial No contaba con Martial Pero ha aparecido De hecho dos goles Todos felices y contentos Pues muy bien Pues muy bien Muy bien Pero es con Cavani Vamos a ver si quiere la jugada Uy Uy, Cavani Cavani ha dejado cositas Se le ha querido regalar a Martial Y tendría que haber tirado Y muchas veces que intentan Ese último pase Y le sobra completamente Ahí Cavani yo creo que ha tenido oportunidad De disparo Clarísima Vale Cambios Bueno, no ha metido aquí A los jóvenes Porque no sabía lo que iba a pasar Es que no sabía lo que podía pasar aquí Por suerte No le hemos liado mucho Por suerte No le hemos liado mucho Voy a sacar Voy a sacar a Barán del lateral Porque Dalot está muy cansado Y me queda un cambio Va a ser Lingard Sí, que sea Lingard Y voy a sacar a Jadon Sancho Porque Bruno tampoco está Demasiado fino Y creo que Sancho ahí Puede ser interesante probarlo Ya lo he hecho en algún partido Pero vamos a verlo Estos últimos 15 minutos Mira, ahí viene Barán Que tiene velocidad Y que defensivamente está siendo un desastre Joder Y en el pase también En vaya pasecito Rafa Qué mal rendimiento de Barán No lo entiendo No lo entiendo, tío Pero bueno Estamos ganando 1-3 Y eso es lo importante Nos vamos a meter en la final De la FA Cup Y ya eso es Es positivo Para cómo veníamos Es positivo Espero que con esto Consigamos subir la valoración De manager Y que si tenemos un empate O algún resultado así Raro Pues que me den Un margen de confianza Espero Espero Viene Camani con Juan Bissaka Que ha aparecido ahora Por la izquierda Se ha intentado llevar No va a ser posible Minuto 88 Esto está Más que acabado Esto está más que acabado Uno de descuento Vamos a ver Lo va a intentar Lo va a intentar el Everton Calvert-Lewin Balón para el 33 Salomon-Rondon Y ha marcado Rondon Un golazo Que yo no entiendo Ha marcado un golazo Rondon Y se ha pegado Tremenda fumada Pues tres oportunidades En contra Y dos goles Lo de siempre Lo de siempre Lo de siempre Pero lo importante Ganamos al Everton 2-3 Joder Al final mismo resultado Con la simulación rápida Lo que pasa es que hoy Hemos jugado Aquí hemos jugado Con los suplentes Con muchos suplentes Y el otro partido Eran todos los titulares 2-1 ha ganado El Brentford Al Tottenham Así que la final De la FC Cup Será contra el Brentford Flipo Flipo y me alegro Porque Va a ser más fácil Que el Tottenham Es así Va a ser más fácil Que el Tottenham Pues Uy No parece que haya subido La valoración de Mane No parece que haya subido No va a subir de 49 Ah, no me lo creo No sube No sube Pues vamos a ver El informe de juveniles Hola, buenas tardes Señores juveniles Asiáticos Uy, tengo el filial lleno Vamos a hacer sitio Alguno de estos Por ejemplo Este de 60-76 Pues evidentemente Vas fuera Vas muy fuera Alguno por debajo de 80 Tú Vas fuera De Mesquites Vas fuera Alguno más Alguno más Alguno más Este de 81 Seguramente vaya A seguir bajando Pero de momento Si no hay problema Despacio Pues se quedará Este de 90 Y tenemos aquí 84-84 Este parece Más lateral derecho Este parece Más lateral izquierdo Los dos son zurdos Voy a fichar a este Y si tengo hueco para el otro No tengo hueco para el otro Bueno pues Lamentablemente Ahí Vamos a quedar Amigo Crack Fiera Ya hemos hablado De mi salario Anteriormente A nadie le interesa Tu salario No te voy a renovar No quiero renovarte No tienes buen potencial Hay partido Contra el Brentford Nos quedan 5 partidos De Premier 5 partidos De Premier Y la final De la FA Cup Contra el Brentford Entre esos 5 partidos Uno contra el Arsenal Y el otro contra el Chelsea Y ahora el Brentford Me jodería mucho Que me chasen Si no he ganado el Brentford Es que me jodería muchísimo Porque hemos ganado 4 partidos seguidos Me jodería mucho Que me chasen Si no he ganado el Brentford ¿Puede ocurrir Que me echen Si no he ganado el Brentford? Porque ahora mismo Estoy en la final de Copa No vamos a ganar la Premier Pero si vamos a ganar En puestos Champions Me jodería muchísimo Que me chasen No me van a echar ¿No? No lo sé No lo sé Me van a echar No me van a echar Voy a pensar Que no me van a echar Aunque no gane Es que no pueden echar Me he ganado 4 partidos seguidos Vamos a acabar Terceros o cuartos En Champions No se han echado En octavos Es cierto Pero estamos en la final De FICAP Y probablemente la ganemos No me vais a echar No voy a hacer cambios No me vais a echar No me vais a echar Manchester United Brentford En casa en Ultraford ¿Vamos a ganar el partido? Todos los partidos por la mínima Tío, todos por la mínima Tío, todos a uno Vale No me van a echar Porque he ganado el partido 5 víctimas consecutivas Y casi que yo Me voy a despedir aquí Vale Tranquilamente Vamos a coger aire Ah, que me baja Un punto la valoración De manager Pero ¿Qué hacéis? He ganado 5 partidos seguidos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Si somos terceros ¿Qué hacéis? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? No sé qué hacen No sé qué hacen No, no, ya en serio No sé qué hacen Tío He ganado 5 partidos seguidos Estoy tercero Me estáis vacilando Bueno, no sé si me están vacilando Quedan 5 partidos Para acabar la temporada, chicos Lo veremos en el siguiente episodio 4 partidos Para saber cómo acabaremos En la Premier League Que de momento Pues A ver Pues mira Pues de momento parece que vamos a acabar terceros Porque el Tottenham tiene un partido más Y tiene 3 puntos menos Así que de momento eso pinta bien Después el Liverpool me saca 9 Y a mí me quedan 12 en juego Es casi imposible alcanzar al Liverpool Y el Manchester City me saca 11 Y a mí me quedan 12 en juego Es casi imposible alcanzar al Manchester City Pero Lo que sí está claro Es que vamos a acabar en puestos Champions Muchos se tienen que liar Le saco 4 puntos a un Leicester Que tiene 2 partidos más que nosotros Entonces Tiene pinta de que vamos a acabar En puestos de Champions En AFK Tendremos la final contra el Brentford Que entiendo que eso ayudará A que me quede Y chicos El siguiente sí que puede ser el último episodio El último de la temporada va a ser seguro Pero puede ser además El último de la serie Si A pesar de ganar la Copa Y de acabar en puestos Champions Me quieren echar Que puede ocurrir No sería la primera vez Que acabas la temporada Porque los resultados No son tan malos Como para echarte Pero tampoco son tan buenos Como para dejarte una segunda temporada Entonces Veremos Veremos en el siguiente episodio Que es lo que ocurre Que resultados conseguimos En esos partidos Que nos quedan Claves Joder Es que Arsenal y Chelsea Arsenal y Chelsea Venimos de esa buena racha De 5 victorias seguidas Pero Puede pasar cualquier cosa Contra el Brighton Incluso que me echen contra el Brighton No en este partido Si no somos capaces de ganarlo En el comienzo del siguiente episodio Chicos Dejo este por aquí Espero que os haya gustado Y Nos vemos con el final de temporada Dentro de unos días Madre mía La que se puede liar La que se puede liar Chao Game over 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 ¡Gracias!